Y pues así es, estamos de regreso con muchas entrevistas de interés, pero en esta en especial presten mucha atención porque están con nosotros doctores de la clínica Gestare de Start Medical que nos acompañan esta mañana para platicarnos de muchas técnicas para reproducción asistida, ¿verdad? Así es. Ok, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. El tema de hoy es saber qué es la fecundación in vitro, ¿qué es eso? Bueno, primero que nada me gustaría explicar que en reproducción existen tratamientos de baja y de alta complejidad, ¿sale? Considerando los de baja complejidad, aquellos como el coito programado, la inseminación. La fertilización in vitro es un proceso ya considerado como de alta complejidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, es un proceso mediante el cual nosotros obtenemos un óvulo y en un laboratorio este óvulo lo pasamos y permitimos que la fertilización por medio del esperma se lleve a cabo. Una vez obtenido ya un embrión, pasado unos días logramos transferir estos embriones en el interior de la cavidad y de esta manera esperar el embarazo. Ok, la verdad es que es algo pues para nosotros muy complejo, para ustedes a lo mejor no tanto, pero qué padre que vengan esta mañana a explicarnos todo esto. ¿Quiénes serían candidatos para este tipo de tratamiento? Claro, hay indicaciones muy, muy precisas. Hay pacientes por lo mejor que son directamente que van a un invito por decir una paciente que por algo le empezamos a hacer algo de estudios y encontramos que las trompas están tapadas. Esa paciente pues va directamente a un invito porque sabemos que esa confusión, como decía la doctora, del esperma y el óvulo no se puede dar. Habrá pacientes que tienen enfermedades como algo que se llama endometriosis, que es que lo que normalmente sale en cada regla en lugar de irse todo vía vaginal, se va de forma retrógrada y cae adentro del abdomen. Eso también es otra causa. Causas del factor masculino. Ahorita cada vez vemos que el varón tiene mayores problemas. Anteriormente era muy poco frecuente ver ahí al varón con problemas, pero ahorita cada vez vemos. Entonces en una evaluación inicial vamos a decirle qué diagnóstico tiene, si requiere tratamientos directamente de un in vitro o si la paciente requiere mejor tratamientos de primer nivel. Guau, la verdad es que pues sí hay mucho que aprender de esto. ¿El procedimiento cómo se lleva a cabo? Bueno, mira, el proceso realmente es algo complejo, pero lo trataremos de simplificar en cinco pasos. El primer paso consiste en estimular a ese ovario para que se produzcan ovocitos, mucho más de los que normalmente se producen. Estimamos más o menos que este proceso de alrededor de 10 días, a veces varía un poco, y obviamente debe ser monitorizado por un experto porque se pueden presentar ciertas complicaciones. Luego vendría la segunda fase, en la cual nosotros tenemos que ir a capturar esos ovocitos que hay en los ovarios a través solamente en un quirófano bajo sedación. Obtenemos esos ovocitos y los pasamos al laboratorio. Luego viene la tercera etapa, que es como la más, digamos, la magia de la reproducción. Ese ovocito se pone en una placa, se deja fertilizar por espermatozoides y entonces se permite la fertilización de ese ovocito. Una vez que se genera un embrión, miren la cuarta fase, que es el cultivo de los embriones. Aquí es donde, a través de incubadoras muy sofisticadas, logramos que este embrión vaya creciendo día a día y lo vamos observando. De tal manera que inicia la quinta fase, que es la transferencia de estos embriones a través de una cándula muy delgadita que pasamos al interior de la matriz y los depositamos para esperar el embarazo. ¡Guau! La magia, digamos, de este procedimiento. Y ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes, pero bueno, ¿cuál es la diferencia de la fecundación in vitro y el oxisi? ¿Sí lo dije bien? El ixi es un término que se llama... Ixi. Ixi es un término que se describió, es algo muy interesante, con muchas cosas en medicina. A ver. De casualidad, veía un doctor en Italia, empezaba a hacer tratamientos de in vitro, en donde en el in vitro dijimos, el solo esperma va a penetrar ese óvulo. Bueno, veía que él tenía casos donde ponía el óvulo, le ponía espermas y no fertilizaban. Y decía, bueno, ¿qué está pasando? Dice, ¿qué paso si yo le empiezo a ayudar? Si le hago con una pipeta, tratarle de hacer un hoyito cercano ahí a la pared del óvulo y meter un poquito el esperma. ¿Cuál fue su progreso? Que en una de esas veces se le mete de más. Y dije, sí, ching, ya eché a perder el óvulo. Y nada, que el día siguiente que va a haber ese óvulo, ve que sí fertilizó, o sea, que al penetrar todo no hubo ninguna complicación y se desarrolla así. Se llama inyección intracitoplasmática del esperma. Entonces, así muchos varones que por algo tienen un bajo conteo de esperma y no podía de forma natural entrar, ya con esa técnica puede pasar eso. O pacientes, como platicamos ahorita, que tienen endometriosis, que tienen óvulos muy duros que no permitían que se pudiera penetrar. Entonces, de ahí, de forma accidental, se creó esta técnica en 1992 y ahorita pues ha sido una revolución pues bastante amplia para esas parejas que por algo o esas situaciones específicas. Sabemos que la técnica madre es el invito, es la que seleccionamos, o sea, hay solo el esperma de mayor fuerza que puede penetrar, pero si no sean esas condiciones, pues con esta técnica podemos ayudar. Ah, perfecto. La verdad es que con esta explicación nos queda muchísimo más claro cómo es el procedimiento. Usted vaya si quiere ya tener familia, si está batallando, pues bueno, esta es una excelente opción. ¿Y dónde están ubicados ustedes? Bueno, estamos ubicados en Periférico de la Juventud 6103 en el Hospital Star Médica, el piso 11 de este hospital. Bueno, los teléfonos están apareciendo ahí en la pantalla para agendar sus citas y bueno, también pueden visitar nuestra página de internet así como nuestra página de Facebook, Star Star Médica. Bueno, pues muchísimas gracias, doctores, por estar esta mañana con nosotros. Ahí los estamos viendo en pantalla. Comuníquense a los teléfonos que están apareciendo. La verdad, no tiene pierde, Hospital Star Médica está en Periférico de la Juventud. Haga su cita para que le hagan una valoración y así usted pueda, pues, lograr ese sueño, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias por la invitación. Y nosotros continuamos con mucho más. Es momento de irnos contigo, Laurita, con esta otra parte de los oros. Vamos adelante.